Gente, vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a ver cómo ha ido el partido de Liga en Pamplona entre los Asuna y el Barça, lo último de las elecciones a la presidencia del Barcelona y una noticia sobre Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like, vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de las propuestas que tienen los tres candidatos a la presidencia del Barcelona. Este viernes, TV3 gestionó un interesante debate entre los candidatos a las elecciones presidenciales del Barcelona, en el cual se produjo un llamativo e inevitable cruce de ideas. Como era de esperar, uno de los temas principales fue el futuro de Leo Messi y las acciones que cada uno de los postulados a los comicios tienen previstas para asegurar la continuidad del argentino. Joan Laporta fue el candidato que pareció mostrarse más confiado en torno a esta situación, ya que el expresidente del Barça cree firmemente que su relación personal con Messi lo ayudará a convencerle de quedarse en el club. Dijo así, Messi se tiene que quedar en el Barça y si gano yo será más fácil que siga, que si ganan los otros dos porque me conoce y sabe lo bien que trato a los jugadores. Cuando mandó el Burofax, el pasado verano hablé con él para que se repensara su decisión. A Leo hay que ofrecerle una propuesta competitiva para que vea que aquí puede seguir ganándolo todo y debe notar que se le quiere. Por otro lado, Víctor Font también dio su versión sobre cómo podría generarse la permanencia de Messi en el club, haciendo énfasis en el planteamiento de un proyecto deportivo serio y competitivo en cuanto a jugadores y cuerpo técnico que convenza de pleno al argentino y dijo Messi ya nos dijo que necesita un proyecto deportivo ganador, que no se hagan malabares o se pongan parches. Esto no se decide por amiguismo o por comerse un asado con el presidente, sino con un proyecto deportivo ambicioso y creíble. Y ahí contamos con la ventaja de la credibilidad de Xavi. ¿Quién tiene más posibilidades de convencer a Messi? ¿Un expresidente o un profesional con la credibilidad de Xavi? Comentó el candidato. Por último, Toni Freyza también apostó por la continuidad de Messi en el Barcelona si consigue hacerse con la carrera presidencial y aseguró que se debe escuchar al argentino para poder asegurar su permanencia. Dijo lo siguiente. Hemos planificado la próxima temporada con Messi. La historia de Messi en el Barça debe continuar y también hay que escuchar lo que dice. Los tres candidatos han coincidido en que el proyecto deportivo es fundamental para hacer que Messi se quede en el Barça. En este sentido, Víctor Font aseguró que los fichajes deben ser decididos por las personas que más conozcan de la materia en el club y no por el vicepresidente o el presidente de la entidad, mencionando los nombres de Xavi Hernández, Jordi Cruz, Albert Benaixes o Joan Vila para referirse a los encargados de dicha área si su propuesta resulta la ganadora del domingo. Laporta apostó nuevamente por su experiencia y trayectoria para poder cerrar fichajes asegurando que tiene contacto con la mayoría de los grandes representantes del mundo del fútbol. Por su parte, Freysha aseguró que su propuesta de incorporaciones será la más cruifista debido a la presencia de Lluís Carreras en su directiva. Por tanto, estas son las propuestas que tienen los tres candidatos en lo que se refiere al futuro de Leo Messi. Vamos a hablar ahora, chicos, de las dudas que hay en Can Barça con Óscar Mingueza y su posible renovación con el Barça. El central de tan solo 21 años ha irrumpido como un comodín importante en este tramo donde las lesiones han generado muchos problemas a Ronald Koeman a la hora de confeccionar la defensa. Ha demostrado que se puede confiar en él, que se deja la piel, juegue donde juegue y que tiene un margen de mejora más alto de lo que se pensaba. Las cualidades de Óscar Mingueza saltan a primera vista ya que es un jugador muy solvente a la hora de acabar con el peligro rival. La rapidez en la toma de decisiones y su porcentaje de acierto es uno de los aspectos a destacar en su juego. Por otro lado, la polivalencia y contundencia le hacen ser un jugador que le sitúa la altura en la zona trasera blaugrana. Además, con la pelota, Mingueza está aportando muchas seguridades del pase. Tiene un 94% de precisión en los pases con un 95% en el campo propio y un 92% en campo rival en los dos últimos partidos de fase de grupos de la Champions League. Como carrilero, también ha demostrado ser un recurso interesante. Por todo ello, hay muchas dudas sobre lo que pasará con él el curso que viene. El central termina contrato con el Barça en junio de este 2021 y todavía no ha renovado. El club tiene una opción para ampliárselo hasta 2023, pero todavía no se ha decidido qué hacer, ya que dependerá de lo que diga el próximo presidente. Según OneFootball, las opciones de Óscar Mingueza de quedarse podrían no depender de él. Erick García llegaría en sustitución de Samuel Omtiti, que está fichado gane quien gane las elecciones. Con él serían cuatro centrales y eso contando con la salida del defensor galo, algo que no será nada sencillo debido a su historial de lesiones y su alto salario. Por lo tanto, el canterano podría no tener sitio, algo que decantaría la balanza hacia su marcha. Por tanto, muchas dudas, mucha incertidumbre en el futuro de Óscar Mingueza a pesar del buen rendimiento del canterano. Vamos ahora a ver muy rápidamente cómo ha ido el partido de hoy en el Sadar, en Pamplona. Cero goles a dos ha ganado el Barça, con goles de Jordi Alba en el minuto 30 de partido y gol de Ilaix Moriba en el minuto 83. Vamos a ver muy rápidamente qué equipo ha sacado en Pamplona. Hoy, Ronald Koeman con Marc André Ter Stegen en portería, sigue con el mismo sistema de los últimos partidos con tres centrales, Óscar Mingueza, Climent Lenglet y Samuel Lomtiti, centro del campo para Busquets, de John y Pedri, bandas para Jordi Alba y Serginho Dest, y arriba Leo Messi y un Antoine Griezmann que hoy ha salido de inicio en sustitución de Ousmane Dembélé que salió durante el transcurso del partido, al igual que Martin Bradwhite, Ricky Puig, Junior Firpo e Ilaix Moriba. Vamos a ver muy rápidamente las estadísticas del partido, tiros 10 para Osasuna, 13 Barça, tiros a puerta, 3 para los de Pamplona, 6 para los de Barcelona, posesión 36% para los locales, 64 para los visitantes, pases 401, Osasuna, 720 Barcelona, saltas 4 para Osasuna, 12 Barça, amarillas ninguna para los locales, 2 para los visitantes, ninguna tarjeta roja, fueras de juego, 3 para Barça, Isaques de esquina, 3 para Osasuna y 4 para Barcelona, por tanto, a la espera del derbi madrileño de mañana, entre el primer clasificado, el Atlético de Madrid y el Real Madrid, el Barcelona se pone a 2 puntos del líder, eso sí, con 2 partidos más, sobrepasando al Real Madrid, que ahora mismo se queda a 3 puntos. vamos a hablar ahora ya para finalizar, de Leo Messi, y es que Arthur E. Sreuder, ayudante del entrenador Ronald Koeman, se refirió a Leo Messi y dijo, es ver como buenos jugadores como Messi, Busquets y Piqué, experimentan algo así, han ganado todo, ya han pasado por todo, pero siguen siendo tan felices como niños, indican que hay energía en el equipo, eso en referencia a la celebración por el pase a la final de la Copa del Rey, y agregó lo siguiente, se divierten y también se desarrollan, claro, este no es el Barça de hace 7 u 8 años, pero el equipo realmente está avanzando, el talento también se abre paso a paso con los jóvenes, agregó en una entrevista al medio neerlandés, AD también habló sobre la figura de Leo Messi y dijo, esta semana hicimos un entrenamiento de sistema, y Gerard Piqué nunca lo había hecho con nosotros, Piqué llevaba mucho tiempo lesionado, así que quería explicarle cuál es la intención, Messi se acercó a nosotros, y dijo Alfred, no hace falta, ya lo he puesto al día, ese es Messi, lo ve todo, él lo entiende todo, vigila todo lo que concierne al equipo, y ya está pensando en el futuro como nosotros, tuve que reírme para mí, sabía que Piqué todavía no había hecho esa forma de ejercicio, eso es lo inteligente que es, Messi ya ha recibido 5 o 6 golpes en partidos, sin público, literalmente escuchas lo que los oponentes se dicen entre sí, cuando Leo recibe la pelota, escuchas frases como, haz falta, derríbalo a patadas, pero eso no funciona, y luego lo golpean, así, con la palma de tu mano, eso siempre sería roja en Países Bajos, aquí en España, es amarilla, por tanto chicos, esta es la brutal revelación del segundo de Ronald Koeman, revelando esos comentarios que hacen los jugadores rivales, nos gustaría saber vuestra opinión sobre cualquiera de estas noticias, así que por favor nos la dejéis en los comentarios, nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal, para seguir viendo todos nuestros vídeos, y aquí os dejamos este vídeo más que interesante, para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol, ¡Hasta la próxima!